La posición nuestra es la que tiene el partido justicialista a nivel nacional. A nivel nacional el partido justicialista votó en contra de la ley base en el supuesto de que se apruebe en el Senado y después sea tratada acá en la provincia de Jujuy como una adhesión a la misma. La posición nuestra va a ser la misma, o sea, rechazar, votar en contra de la ley base porque consideramos que afecta al pueblo, a los trabajadores, a la sociedad, a los consumidores, a todos aquellos que más lo necesitan. Y en el supuesto que también se trate de una ley de emergencia que se viene hablando hace tiempo sobre el tratamiento, hubo reuniones de comisión, se recibió a los gremios, a muchos sectores de la sociedad. La posición mía y supongo también que la diputada va a votar en contra de lo que es la ley de emergencia. Que no voy a acompañar la ley de emergencia que toque el bolsillo de los trabajadores, que afecte también al sector privado, con un artículo que hablaba de consolidar deudas, de pagar con títulos, también estoy en contra de eso, así que de mantenerse esos artículos y también de dar superpoderes, por supuesto, al gobernador, no voy a acompañar la ley de emergencia.